Bienvenidos a este mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Vamos con información muy importante. Evo Morales, algunos del gobierno dicen que hablar del golpe es lavar la imagen de Evo. El expresidente también se refirió al caso del exministro Luis Fernando López en el que lo acusa de intentar contratar a 10.000 personas estadounidenses para evitar la sucesión del actual presidente Luis Arce. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Morales expresó que hay personas dentro del actual gobierno que aseguran que al hablar de un golpe de estado se lava la imagen del expresidente. Aseguró que es necesario castigar a los golpistas refiriéndose a la expresidenta Guillén Iñez y a su gabinete ministerial para recuperar la democracia. Algunos de nuestros hermanos del gobierno dicen, y quiero que sepan que es el lenguaje del norte, lenguaje del imperio, dicen hablar del golpe es lavar la imagen de Evo. Hablar del golpe, castigar a los golpistas no solamente es para defender la democracia en Bolivia, sino en toda América Latina. Aseguró el expresidente durante su entrevista en el programa Evo es Pueblo, líder de los humildes. El expresidente también se refirió al caso del exministro Luis Fernando López, en el que se lo acusa de intentar contratar a 10.000 estadounidenses para evitar la sucesión del actual presidente Luis Arce. Para Evo, López buscaba acabar con Luis Arce para evitar que sea presidente después de las elecciones de 2020, en la que Arce ganó con más del 55%. Estaban preparando gente para meter a Bolivia, eso es imperdonable. Era para acabar con la vida de Lucho, era con seguridad para acabar otra vez con la democracia, dijo Morales. También expresó que el excomandante de las fuerzas, Sergio Orellana, intentó chantajear a oficiales de la FAA al decir que si el movimiento al socialismo era gobierno, no iba a haber servicio militar obligatorio y se iban a crear muchas cosas, lo cual es mentira, aseguró Morales. Recuerden suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. No olviden dejar un comentario y me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. ¿Qué sacan en limpio del episodio Bolivia, digamos, y la participación del Estado argentino? Uno solamente, Daniel. El más grave episodio de injerencia sobre un país hermano, un país regional generado por un gobierno elegido por el voto popular. Gravísimo. Creo que es de los hechos que ha cometido, el vandalismo que ha cometido Macri para construir la ficción de Estado de Derecho, persecución, opositores, presos políticos. Este es el punto máximo de deterioro de las condiciones de Estado de Derecho del Estado macrista. Hoy podemos justificar de manera plena, absoluta y consistente de por qué durante el macrismo no hubo Estado de Derecho. Yo te agregaría que, viste que a veces se dice, no hay que cantar, Macri es la dictadura. Bueno, llegó por el voto popular, pero son todas las tradiciones que defendió la dictadura genocida cívico-militar. Y haber participado en una suerte de plan Cóndor de baja intensidad, ya no en lo discursivo, sino en el aporte material, material-material, de elementos que van contra la vida humana, como pueden ser cartuchos, armas, etcétera, etcétera, municiones, demuestra que, si al menos Macri no es la dictadura, se comportó en casi todo como la dictadura. Y me parece que las cosas hay que decirlas, porque esto también demuestra el grado de impunidad con el que se manejó Macri y el grado de impunidad que pretende tener aún hoy, que lo vemos en lo del correo, donde vuelve a pasar algo que pasó durante el menemismo. A Macri, para sacarlo de la causa de contrabando de piezas de Sebel, la Corte Suprema hizo una suerte de persaltum, tuvo una impunidad al cubo, ¿no es cierto? Y hoy se vuelve a ver lo mismo con el correo argentino, un intento de impunidad en el mismo formato. Pero también lo vemos en este tema de las armas que criminalmente, hay que decirlo, criminalmente Macri surtió de elementos al golpe de estado ilegal y legítimo en Bolivia, no sólo para acompañar políticamente, sino para reprimir, herir y matar. Ahora vemos que negaron la condición de golpe de estado, ¿te acordás, Daniel, que el gobierno argentino no reconoció como golpe de estado los golpes de Bolivia? No sólo el gobierno, varios intelectuales, incluso progresistas, le negaron al golpe de Bolivia su característica de golpe militar. Me quería detener en un punto en el que planteas vos, Amado, es en la impunidad, ¿no? Porque ya un poco está todo muy descrito, hay mucho valor probatorio, están los documentos y, sin embargo, veo que las reacciones son muy módicas y tampoco veo al Poder Judicial en la Argentina, como bien lo planteás con el tema correo, el tema de la deuda, el tema, bueno, de, no sé, de... Yo te incluiría que ni siquiera nuestra fuerza está levantando la voz como es debido en este tema. De los parques eólicos, o sea, todo el andamiaje... El espionaje ilegal, Daniel. Bueno, el espionaje, me estoy olvidando, no quiero nombrar a todas las causas, pero la verdad que yo no veo ningún compromiso. Es más, lo que está planteado, la única cuestión más o menos evidente, pudo haber sido la... El pedido de asilo político de Fabián Rodríguez Simón, Pepín, no mucho más. No, no, no... Bueno, con respecto a... El presidente impulsó una investigación, ¿no? De las circunstancias que se dieron, en los acontecimientos que se dieron en el torno... Sí, está bien, está bien y... Lo explicito, amigo. Pero, Antemio, no hay un discurso público sobre el tema, ¿eh? No, no hay un discurso público sobre el tema. Resulta llamativo, además, que haya sido Bolivia el que haya denunciado esto, que el Estado argentino haya tardado tanto tiempo en encontrarse, encontrar esos papeles, ¿no? Casi hace un año y medio que está el gobierno de Alberto Fernández en el poder, digamos, ¿no? Porque recordemos que esto es una denuncia que hace el Estado boliviano, ¿no? El inicio, digamos, ¿no? Vale recordar, digamos. ¿Sabés que estoy viendo, Daniel, que me parece muy grave, que hay un gran esfuerzo, desde un sector mediático político, en intentar constituir a Mauricio Macri en un perseguido. Esfuerzo que empieza en él. Entonces, en un país donde hay presas y presos políticos, que atravesemos estos años sin que eso pueda quedar en evidencia y, al mismo tiempo, Macri termine siendo un pobrecito perseguido, ya sea por el tema del correo o por el tema del contrabando de armas para matar y reprimir en Bolivia, socialmente me parece una cuestión muy, muy compleja para construir la Argentina que viene. Y te diría que, que en este doble juego, donde las y los kirchneristas merecen cualquier cosa aún sin juicio y Macri es un siga-siga aún con las pruebas, me parece tremendo la posibilidad de construir una sociedad más justa. Y por tercera vez le denegaron la libertad a Janine Áñez. El juez que tiene el caso considera que hay riesgos procesales. Esta acción de libertad ha sido deschazada toda vez que no ha podido acreditar de manera fehaciente cuál el derecho fundamental lesionado, menoscabado a la señora Janine Áñez. Un estado de salud deteriorado y que no existirían motivos para mantener en detención preventiva. Esos son los principales argumentos que la defensa de la expresidente de facto Janine Áñez utiliza para intentar que se defienda en libertad. Este miércoles pasado se llevó adelante la tercera audiencia de cesación a la detención preventiva por la vía virtual, que tuvo el mismo resultado, pues el juez que atendió este caso considera que el delito de autonombrarse como presidente del estado plurinacional es suficiente para mantenerla en celdas. Existe probabilidad de autoría y esta probabilidad de autoría es que la señora Janine Áñez se ha autoproclamado. El delito está consumado, tiene un resultado del subvertimiento del orden constitucional tipificado en el artículo 133. Además, hay probabilidad de autoría, probabilidad de fuga y obstaculización teniendo en cuenta que al momento de ser aprendida la señora Janine Áñez ha sido encontrada con maletas y escondida. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.